Bueno, la saludamos ahora a Julieta Vicente, que está ahí aguardándonos. Es directora de Estadísticas del municipio de Tandil. Julieta, bienvenida, gracias por compartir este desayuno virtual. No sé si vos ya has desayunado, estás tomando algo. Buen día a todos. Sí, yo ya tomé mi café, pero bueno, comparto con ustedes. Bien, nos acompañas, nos acompañas. Bueno, contanos un poquito, se están planificando acciones presenciales, presenso, aquí en la ciudad de Tandil. Contanos un poquito cómo se está trabajando en esto desde la dirección de Estadística. Así es, en los días próximos estamos por arrancar la capacitación, que eso implica asistir virtualmente a una capacitación que se va a dar desde La Plata. Son 18 listadores más los supervisores, más yo como coordinadora, como referente del partido en lo que es el presenso, y también de lo que va a ser el censo en octubre. Si todo marcha bien, en octubre se va a estar realizando el Censo Nacional de Población y Vivienda, que se hace cada 10 años. Gran operativo. Estas tareas presenciales arrancan siempre unos años antes, desde La Plata y desde el INDEC se trabaja muchísimo previamente, y lo que implica acá en Tandil es el listado de viviendas, recorrer todo el partido de Tandil, todo, las localidades rurales también, de manera así recorrer caminando y visualizando donde hay manzanas nuevas, calles nuevas, viviendas nuevas, departamentos, lo que antes era un local y se transformó en vivienda, o viceversa. Es para el armado de la cartografía, para que el día del censo esté todo actualizado, y ese día se pueda aprovechar bien todo el trabajo. Esta tarea de recorrida, bueno, previa, ¿cuándo se va a realizar? ¿Cuánto tiempo demanda aproximadamente? Como les decía, la semana que viene arranca la capacitación, va a durar unos días, y una vez que finaliza calculamos que para los primeros días de julio, 10 de julio, vamos a estar igual difundiendo más específicamente, ya se va a estar arrancando con el operativo del listado, y se va a estar recorriendo las zonas. Correcto. El tema de la pandemia, por el momento, no ha afectado para nada el cronograma oportunamente establecido, ¿no? En realidad, es día a día esto, como nos dicen de La Plata, ellos ya vienen trabajando en esto del listado de viviendas en todos los partidos de la provincia, y en los que están avanzando ahora son en los lugares donde la pandemia está controlada, digamos, donde no hay muchos casos activos y demás. Si llegara a cambiar la situación, eso lo marcan para todos los municipios. Si llega a cambiar la situación de un día para otro, obviamente se cancela el operativo. De todas maneras, la oportunidad de esto es que es al aire libre, es un listador que va caminando solo, al principio vamos a salir en duplas como para acompañar y guiar, pero una vez que esto empieza a marchar, es un mes de trabajo, y el listador va, el actualizador, va caminando solo por la calle. Entonces, bueno, tomando todas las precauciones que hay que tomar, no tiene contacto con ningún vecino, así que en ese sentido no habría riesgo. Pero de todas maneras puede cambiar el panorama, si se habla de una novedad con la pandemia. Claro, estamos hablando con Julieta Vicente, directora de Estadísticas. Julieta, hace, no recuerdo cuánto tiempo, se hacía un censo también, pero en este caso de Corralones, una encuesta más que un censo. ¿Se va a volver a realizar cuál es el motivo de enfocar puntualmente en Corralones de Materiales para la Construcción? Sí, nosotros todos los años hacemos esta encuesta. Siempre la hacemos en el mes de mayo, este año la tuvimos que postergar un poco, y este año la estamos haciendo ahora en esta semana. La encuesta de Corralones se hace a los Corralones de Venta de Materiales de Construcción para monitorear la actividad de la construcción. Nosotros tenemos varias formas de monitorear esta actividad, esta y otras más, como lo hacemos con comercios, con metodores y demás. En el caso de lo que es construcción, lo monitoreamos a través del IMAG, que es un indicador mensual de actividad de ventas. Y también con esta encuesta anual que hacemos, complementamos un poco esa información cuantitativa que tenemos todos los meses con algún dato un poco más cualitativo. Le consultamos sobre la cantidad de personal que tienen en este momento activo, las formas de contratación, la cantidad de los volúmenes de menta, qué tipo de cosas venden, la variación de algunos de los precios del cemento, de los materiales más básicos. Hacemos una serie de consultas y también este año aprovechamos a consultar cuál ha sido el impacto de la pandemia en el nivel de venta general del local. Así que bueno, lo hacemos de manera telefónica, como decía, antes se hacía de manera presencial, este año lo hicimos de manera telefónica, como que aquí reinventándose en esto, para que no nos quedemos atrás con la planificación que teníamos para este año. Hasta ahora la podemos seguir cumpliendo de esta manera. Correcto. Luego los resultados se pueden llegar a conocer a través de la página web, también en lo que son los boletines informativos que ustedes periódicamente dan a conocer, ¿no? Sí, nosotros todos los meses publicamos el boletín estadístico con variedad de temas. En general son económicos, pero también hay alguna otra estadística que no tiene que ver con lo económico solamente. Y también el informe completo de cada uno de estos trabajos se encuentra en el sitio de estadística de la página web del municipio, que ahí están todos los informes disponibles para visualizar y para descargar. Estamos hablando con Julieta Vicente, estamos hablando de esta nueva edición de encuesta anual de corralones. ¿Cuántos hay en Tandil, o por lo menos en la última encuesta? ¿Cuántos corralones hay en Tandil, Julieta? Bueno, y son unos aproximadamente 60. Nosotros, va variando el número de acuerdo a los que están activos y demás, y nosotros nos manejamos con los que presentan declaración jurada. Ese es nuestro universo. La encuesta está específicamente centrada en 23, que normalmente son los mismos, si llega a haber alguna variedad, alguno que cierra o deja de presentar declaraciones, tomamos otro reemplazo. Y nos manejamos con 23. Esa muestra, digamos, es representativa de los 60 aproximadamente que hay en Tandil. Sí, exactamente. Del rubro ese que están escritos de esa manera, ¿no? Lo que apuntamos nosotros en el indicador. Correcto. ¿Cómo ocurre eventualmente cuando se realizan encuestas o, bueno, trabajos de este tipo? Seguramente la información que se proporciona debe ser de carácter confidencial, ¿no? Por supuesto. Siempre aclaramos eso. Lo primero que se hace al momento de contactar a las personas que se van a encuestar es aclarar que los datos son confidenciales. No hay ningún tipo de cruce de información de titular o de personería jurídica del local con el dato en sí. Nosotros nos manejamos con el resultado, con los números, y se evalúa y se publica en ese lugar, desde el resultado, digamos. Correcto. Y otra de las novedades de estos días tiene que ver con, bueno, la publicación, la puesta online de la información georreferenciada de Tandil. Bueno, básicamente queremos que nos explique un poco de qué se trata, cómo se ha trabajado para conseguir este producto. Sí, eso es algo que estamos difundiendo ahora en estos días. Ha sido un gran logro de la dirección y también de la gente de la Facultad de Humanas que nos han acompañado en este convenio. La área de investigación de geografía de humanas. Hace tres años que venimos trabajando en este proyecto. En este proyecto se arrancó con todo lo que es capacitación a las áreas municipales en lo que son tecnologías de información geospacial. Suena un poco raro, pero es básicamente la información a través, vista a través de mapas. Ajá, bien, correcto. Y con distintas capas. La idea es empezar a gestionar internamente la información a través de formas geospaciales, digamos, de forma georreferenciada. Y también poner disponible a la población y a algún usuario que tenga algún interés específico en el trabajo de la información de esta manera para que, bueno, la pueda visualizar, descargar, hacer consultas. Uno excede a este sitio que se le llama IDE, Infraestructura de Datos Espaciales, sería la sigla, lo que significa que varias ciudades intermedias y ciudades grandes ya tienen desarrolladas sus CIDES. Candil estaba pendiente de esto acá, tener su IDE municipal. Y, bueno, ahí el ciudadano puede entrar, o cualquier usuario entra, y puede ver capas de información de distintas temáticas en formato de mapas, y superponer unas con otras y demás. Justamente acá estoy observando alguna de estas, bueno, tienen que ver con circuitos electorales, con fracciones y radios censales, también espacios verdes, circunscripciones catastrales, los límites del partido, pero muy significativo lo que tiene que ver con hospedajes turísticos, por ejemplo, con locales gastronómicos, todos colocados en el mapa debidamente señalizado, ¿no? Exacto, como les decía, fue un trabajo de bastante tiempo, tres años que se empezó con esto, a relevar información y cargarla en este formato, ¿no? De forma georreferenciada. Es información que nos han brindado distintas áreas municipales, que para ellos es también de uso cotidiano, en el caso de, un ejemplo, espacios verdes, trabajamos con ellos mucho tiempo, para ir georreferenciando cada uno de los espacios verdes y delimitándolos y viendo que estén actualizadas la cantidad de hectáreas que involucra cada uno de esos espacios. Bueno, se fue haciendo un trabajo bien desde adentro, con todas estas áreas, para que se materialice en estas capas, capas que constantemente estamos subiendo. Eso le iba a consultar, digamos. Y de trabajando. Es algo muy dinámico esto, se puede ir incorporando información permanentemente, ¿no? Exactamente. Esa es la idea del sitio, mantener la información actualizada y a su vez, bueno, seguir subiendo capas de diferentes temáticas. Bien, Julieta, te agradecemos. Vamos a recordar, ¿cómo hace la gente para ingresar al sitio donde encuentra todo esto? El sitio de la ID, Sí, por favor. Igualmente, es ID, ahí ya te digo exactamente para no meter la pata. Está bien, pero... Mapa.tandil. Si pone ID, Tandil, y latina, D, E, Tandil, directamente puede acceder, que es mapa.tandil.gob.ar. Ahí lo estaba complementando, Rodolfo, también, ¿no? Exactamente, sí, señor. Bueno, reiteralo si querés una vez más, porque la verdad que hay mucha información interesante. Esto va a servir mucho, bueno, para gente que trabaja, pero también para estudiantes, gente que requiere datos de Tandil, la verdad que está muy bueno. Lo estuvimos mirando un poquito. Sí, a disposición por cualquier consulta que se quiera realizar, acompañamiento. Nosotros vamos a estar publicando también unos tutoriales para que sea el uso un poco más eficiente y más sencillo, más al alcance. Eso también se va a estar difundiendo a través de las redes. Algunos tutoriales, videos sencillos. Buenísimo, bueno, lo tendremos presente. Julieta, gracias como siempre y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias a usted por ayudarnos a difundir. Que tengan buen día. Muy amable. Julieta Vicente, charlando con nosotros, directora de Estadísticas. Bueno, si ponen ID Tandil, pueden entrar a esto que ella nos explicaba, que la verdad que hay muy buena información y muy fácil de verla porque la ves sobre el plano de Tandil. Exactamente. Y si no, la página también es muy fácil para entrar a la página directamente. es Tandil, perdón, es mapa.tandil.gov.ar. Repito, mapa.tandil.gov.ar. Cerramos el espacio, nos vamos a la...